El Jalisco Ranchero El Jalisco Ranchero El Jalisco Ranchero En su cajón de reparo la Virgen de Talpa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos lugares Porque tiene buenos toros con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del Aguaje, cerca de Ojan de Navarro Tiene tumbando jinete en los toros de arranque de Sergio Pelayo ¡Ay, qué caray! Que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída ¡Ay, qué caray! Qué elegante se mira Don Sergio Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos billetes Les premia su espeso Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos billetes ¡Ay, qué caray! 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 ¡Gracias! 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 Señores, pues nos vamos a... ¡Erawani o Chescani! Señores, pues ahora sí nos vamos a presentar al hombre que trae la dorada, al hombre mexicano, al hombre de Aután de la Gran Jalisco. Señoras y señores, allá donde se hace el mejor carnaval, se ha rotaurino. Señores, regálenme el aplauso para recibir desde Calisco al amigo Sergio Pelayo Jr. ¡Fuerte el aplauso! ¡Rancho! ¡Erawani, sí señora! ¡Fuerte el aplauso! ¡Rápidamente! Siguiente ejemplar es el toro más oscuro. ¡Préstenme atención! ¡Pajarete! ¡Lo monta! ¡Tierrero de Vallarta! ¡Vamos rápidamente! ¡Vamos a Puerto Vallarta! ¡Era mi compa! ¡Patitas cortas de Puerto Vallarta! ¡Fuerte el aplauso que se oiga! ¡Esa va a estar buena mi amigo! ¡Vamos a la butaca para ver este reto! ¡Les presento la casilla número 10! ¡El toro 163! ¡Su jinete! ¡Imana de Acapulco! ¡Guerrero México! ¡Fuerte el aplauso que se oiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí señora! ¡Me gusta para que truene! ¡Me gusta para que lo prenda! ¡Señores, qué chulada de caripeo! ¡Señores, qué chulada de caripeo! ¡Y rancho en ataque! ¡Y esta jinetada! ¡Este cartel de caripeo! ¡Llena esta plaza de toros! ¡Señores! ¡Pues no hay palabras! ¡Queremos llamar también a amigo Cayo! ¡Cómo se llama un minuto! ¡Y Tony! ¡Por favor muchachos! ¡Aquí te trae este espectáculo! ¡Ven pa' acá cabrón! ¡Llena esta tremendo también por favor! ¡Regármelo el aplauso fuerte! ¡Bonito que se oiga! ¡Señor que Maunico no lo necesite! ¡Pero ahorita sea que a bueno sí nos van a echar unさい! ¡Señores nos vamos! ¡Hacamos! ¡Cambién al buen amigo Luis! ¡L undental el plano! ¡Vamos a ver! ¡Soy prisa! ¡Venores! ¡Venores! Dicen que la oración es el poder más grande que tiene el ser humano y la única debilidad de Dios. La Virgencita de todos los mexicanos te pedimos que estés como un invitado de honor cobras con tu manto porque Señor los clientes de este gran caribeo no te pedimos favores especiales solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en la vida esta vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos los hijos te pido humildemente que he llegado al día de mi última luta cuando mis piernas con todo en las paredes se afló que mi brazo no sufre tan más el calor, la chicotea en el último reparo la gente los ganaderos y la música cae y tu ballado es contigo ballado de todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros nos digas adelante hijo mío tu boleto de entrada ya lo he pagado amén venga el aplauso venga la diálogo nos arrancamos sí señor eso no 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 y sin tocar por el mundo de todos y adoro en el sol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un saludo para mi compañero de la araña! ¡Vamos! ¡Un saludo para mi compañero! ¡Un saludo para mi compañero de la araña! ¡Vamos! ¡Asegúne la muchacha! ¡Segúne la muchacha! ¡Ay, señora, cuidado! Bueno señores, buena, buena Al enemigo el terreno que pisa, suelte de mi banda Suelta, vaya, buena salida, agarra a ese muchacho Ya no, entiéndela, me encanta el respaldo Regálale, regálale el aplauso, regálale el aplauso Mario, campeón de Mallarta, en una buena boca Sí señora, que mañana ha pasado Aguante muchacho, aguante Regálale el aplauso, estuvo bueno, estuvo chingona Y señora Corra, chula, tranqui, ánimo, vamos a bailar también Con él No más vuelvo de Chicago Y al estar en esas vidas de arriba No más vuelvo de Chicago Todas las noches, no soy desplido No más vuelvo de Chicago Con sus tiros Soy desplorado Se van a estirar Para que se van a estirar Para que se van a estirar S course Dele For que se van a estirar Se van a estirar No escucho el aplauso, no escucho el aplauso, no escucho el aplauso, es un buen regalo, el hombre aguanta en toda pelea y no escucho el aplauso, chaparro de la llorina, señores que bueno, nadie está triangulado, fuerte el aplauso, chaparro. Y el te regalo del aplauso, se llama Sergio Pedallo Jr., un buen agarrón, se dieron con todo, se dieron con todo. Xochitla. Llegando con orgullo el nombre de su tierra, San Andrés Bayabón Llegando con orgullo el nombre de su tierra, San Andrés Bayabón Llegando con orgullo el nombre de su tierra, San Andrés Bayabón Llegando con orgullo el nombre de su tierra, San Andrés Bayabón Llegando con orgullo el nombre de su tierra, San Andrés Bayabón y Veracruz. Venga muchachos, aprovechando el coro. Todo el hombre ya aquí y ahí está saliendo. Señor detenido el futuro, que empiezan a reglares. Vaya pasquilete tus dificultades, se van a mantener y llevárselo verticales en los ojos de este extraordinario coro. Vete en el coro. Venga muchachos, aprovechando el coro. Todo el hombre ya aquí y ahí está saliendo. Señor detenido el futuro, que empiezan a reglares. Vaya pasquilete tus dificultades, se van a mantener y llevárselo verticales en los ojos de este extraordinario coro. Vete en el coro de la escuela y ahí está haciendo. Venga el aplauso raza. El es el doradito, doradito de Sinsunza. Y a toda la gente que está en esta plaza de todos los aquí en Yastía. Que94, la ola, la ola, la ola, la ola, la ola, la ola, la o naotra. Lola, la ola, la ola, la ola, la ola... Para otra puerta. otra vuelta para Casa llena Los reyes nos decían que todavía hay gente haciendo fila Preguntamos al ganadero si hay espacio Si no después, después de ese toro Que nos diga que una señalía está lista la monta Se llama Pajarete Terrero de Vallarta Lo que importa es como lo mueva el camello Le pronostico un huracán de mosfet Este si es bravo, este si es de manga Vámonos mi banda, que suena el suma Listo Viejo, ganó Arrembanda, donde se aporta Vaya papichuris, cabajay Durata que si no trae Querero, vata, culada Y ese aplauso va doble Por una cosa que hizo Muy pocos jinetes en la actualidad Meten la mano en el pretal No sé por qué no lo hacen Pero este hombre lo hizo Eso, eso es agarrar al toro De poder a poder Felicidad al terrero Y mucho éxito Se llama Pajarete Que te dice que alguien va, tu caberá mucho, no se hace ya viva. Osmar de Nicaragua, Pará, que 63, anda el juez. No se chingó la pelle, la queda, no el suelo, como le dijo la Inés a Pedro Noé, los primeros que me manda. ¡Todo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Alla está! ¡Fuera, ya, ya! ¡Listo! ¡Alla están, patitos cortos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Chingona, sí, señor! ¡Un regalo, un gran aplauso! ¡Fuerte que se oiga! ¡Y la diera, muchacho! ¡Rancho Navaje, Sergio Palayo! Eso, una diana, muchachos. Se le acaba, Miguel Nico, que está presente. Bueno, ahí está el amigo Erasmo. No queremos gente arriba de los padres, por favor. Y ya no necesario, se quedaron 600 gentes afuera de la puerta. Una disculpa, se tuvieron que... ¡Esta gran jugada! ¡Que se oiga el aplauso! ¡Qué suerte, amigo, mi amado! ¡Muchachos de banda! Este son, empiezo yo, el son más famoso de Michoacán después de Juan Colorado. ¡Toro! ¡Pinto Chascani, ya me enduantes, escatumbí! ¡Cucha conmigo! ¡Cucha conmigo! ¡Vamos a altear! ¡Viene Iván de Cocón! ¡Listo ya no, un fuerte amor! ¡Pinado! 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 ¡Alte! ¡El Okele es la última parada. Espa & Kozano. ¡Listo ya, amor! ¡Fuerte! ¡Ivan! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ivan! Gracias a todos por estar aquí. El jaripeo es pasión, el jaripeo es amor, el jaripeo es controversia. Pero hoy, este día, este gran muchacho, Iván Terrible de Acapulco, juntó a esta gente, este toro, juntó a esta gente. Nosotros vinimos a trabajar por todos ustedes. Dicen que el hombre que trabaja tiene el respeto de Dios. Pero el hombre que ahora Dios lo ama, la sangre de Dios tiene poder. Gracias. Iván, si puede, venga, se compara, de repente tumba queda. Yo quiero que la monumentada de Gastín retumbe, regálemelo un aplauso. Estuvo buena, estuvo chingona, sí, señora. ¡Uno más que te lo trae y otra, Diana, muchachos! ¡Y pa' siempre, adiós! ¡Qué chula, no te acabes, caripeo! ¡Cuто, adiós! ¡Tengo ya, estoy ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.